En esta nueva snapshot de Minecraft de la futura 1.21 han añadido las Trials Chambers, que son unas estructuras de cobre que encontramos bajo la tierra, donde supondrán un reto para los jugadores y nos darán loot, superando las distintas pruebas y matando enemigos específicos que saldrán de spawners. Como por ejemplo esqueletos, breathers, que es un nuevo enemigo, slimes y otros más. Y cuando derrotas a estos enemigos sueltan una recompensa, como por ejemplo esta llave. He grabado mis primeras impresiones, no sé absolutamente nada de cómo funcionan estas dungeons y esta fue mi reacción, así que... Hola gente, soy KillerCreeper55, también conocido como el Cazador de Dungeons, y empezamos. Muy bien, vamos a entrar por esta esquina porque no encuentro la entrada. ¿Puedo romper, supongo, no? Sí, puedo romper. No tengo ni idea de cómo es esto, ¿eh? Vale, tenemos aquí a los Straits este... ¡Ostras! Vale. Ok, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué hay entre ellos? O sea... A ver, vamos allá. Estas son las primeras impresiones, no tengo ni idea de cómo es, no la vi casi en creativo. O sea, vamos a mirar un poco así... Esto, vale. ¿Qué es esto? Vale, pues me ha soltado, el spawner me ha soltado esta llave. Ok, la Trial Key. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea, así que vamos a... A probarlo ahora. Vamos a explorar un poco más esto. Vale, voy full hierro, o sea que me van a petar bastante, ¿vale? Estos bloques me encantan, tío. Vale, vale, vale. Vamos a seguir, vamos a seguir. Esto va a llevar un poco de tiempo. A ver, esto de aquí me ha dado de recompensa esto por el orificio este. Entonces, si pulso el botón derecho, ¿qué pasa? Vale, no pasa absolutamente nada. Si la dropeo... No pasa nada. Ok, vamos a continuar. A ver qué más tenemos por aquí. Vale, subimos. Escucho como un slime por ahí. Aquí tenemos un cofre. ¡Uh, otra llave! Me dan un montón de llaves. Vale. Not bad este loot, la verdad. Vale, perfecto. Aquí hay más sala. Esto baja. Vamos allá. Ok. Me gusta mucho por ahora. O sea, está muy bien el diseño y todo. ¿Esto es un spawner de qué? De arañas de cueva, ¿verdad? ¡Ostras! Ah, vale, que es un mineshaft. Vale, vale, vale. Vamos a usar la llave. Vale, no funcionan las llaves con las puertas estas de cobre. O sea, ¿qué pasando? Vale, pero lo que veo es un poco lioso en cuanto a laberíntico. Y eso me gusta. Pero aquí hay otras escaleras que supongo que será otra zona. O es la misma de antes. Esto es bastante profundo. Así que vamos a probar. ¡Oh! Esmeralda. Antorchitas. Vale. Flechas de veneno y... Las glowberries. Este es el último cofre. ¡Wow! Increíble loot. Este loot no... Sobra, la verdad. Pero bueno. Está bien que haya un poco de loot así suelto. Un spawner de slimes. Y me dio una esmeralda. Increíble reto, ¿no? Vale, tengo una esmeralda. Ok. Hacha. Enderpearls. Ese está un poco bujo, la verdad. Pero bueno, es normal. También es una snapshot. Vale, por ahí continúa también. Y esto baja más. ¡Uh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es muy laberíntico, ¿eh? Esto tiene pinta de trampa, ¿eh? Vale. Igual me estoy prendiendo algo. Igual me dejo algo atrás. Pero es normal. Es las primeras impresiones, ¿vale? No he visto ni un solo vídeo de esto. No tengo ni idea de nada. Así que si me... ¿Qué me ha dado aquí? ¡Uh! Vale, ok. Ok, esqueletos. Y me está crentando. Vale, los de Moya lo han hecho bien metiendo esqueletos. Porque son los peores enemigos del juego. Buena, flanqueando ahí. Vale. ¿Qué me das? ¡Wow! Increíble loot. Me gusta muchísimo la animación, ¿eh? El loot es bastante penoso. Me ha dado más loot. Me ha dado más loot el jairón que eso. O otro de esqueletos. Vale, vamos a romper aquí y escapar. Porque es que los esqueletos pegan muy fuerte. No está nada mal. Me ha dado lápiz ahí. ¡Miel! Bueno, not bad, la verdad. ¿Oro? Mucha basurilla, ¿eh? Igual en el inventario estaría bien que lo actualizaran. He tirado la espada. ¿Dónde está mi espada? Ok. A ver si me queda algo por aquí. Los slimes estés... Ah, otra llave. Ok. ¿Para qué sirve a esto? Igual es para algo que vamos a meter más adelante. Porque por ahora no veo absolutamente nada. Vale, si me ha roto el escudo. Me voy a dar otro escudo con creativo. No tengo ni espacio. Vale, hay bastante loot. Bastante basurilla de loot. Pero hay bastante loot. Siltauch otra vez. Voy a tirar un hacha de estas, ¿no? ¿O qué tiro tiro? Voy a tirar esto. Tengo mucha basura por aquí. Voy a tirar un montón de cosas que no necesito. Ostras, vale, vale, vale. Esto me está gustando bastante, ¿eh? Y otra llave por aquí. Ok. Esto acaba, ¿no? No, esto sube por aquí. Tengo 48 flechas. Esta es zona grande, ¿eh? Creo que está el breeze aquí, ¿eh? El breezer. Sí, está en el centro. Creo que voy a morir. Vale, primera vez que peleo contra este bicho, ¿eh? No tengo ni idea de lo que hace. Vale, igual como voy de armadura, vale. Bastante bien, pero estoy bastante malo. Vale. ¡Uy, no, no, no! ¿Dónde está el breezer? Aquí. ¿Das algo? ¿Das algo? ¿Dropeas algo? No dropea nada. Nice. Volvemos. Es... Aún quedan más, ¿eh? Y hay otro breezer. ¡Dios! Vale, me gusta. El breezer me gusta, pero es un poco pochillo. Pensaba que iba a ser más OP. No vale con flechas. Oh, oh. Ha activado algo ahí, ¿eh? Baja. ¡Dios! Se hacen saltos, ¿eh? El breezer activa las trampas estas. A ver qué hay aquí. Flechas. Una poción de vida. Vale, me dio otra llave por aquí. ¿Y por aquí qué hay? ¡Un huevo! Me he caído de una trampa. Flechas. Espera, ¿son flechas? Normales. Ah, espera. Me las llevo. Bolas de nieve. Siltouch. Ok. Vale. Ok. Me pongo esto. Vale, me están dando un montón de llaves. Y yo creo que es para activar los spawners, ¿no? Porque si no, ¿para qué van a servir? ¿Para abrir puertas? No tiene sentido porque se puede romper todo en Minecraft. O sea, a no ser que sea una habitación de verro o algo así, ¿no? Igual no metieron nada porque igual lo meten en otra snapshot. Puede ser. Por ahora, la dungeon me está gustando mucho. Pero noto que el loot es bastante pobre en cuanto a exclusividad. Porque estas cosas las he puesto a tener en otros lados. Protección 2. Es que todo esto es iron. Iron no hace falta. Vale, tengo que buscar por dónde sigue esto porque me he perdido. El problema es que ya sé lo que hay en los cofres. Entonces no hay nada OP. De hecho, ¿este qué tendrá? Pues berries. No, patatas y flechas que las necesito. Pero es como que estos cofres ni siquiera los voy a lootear porque ya sé lo que dan. Y dan caquita. ¿What? Esto sí que está bien, ¿ves? Esto sí que está bien. Vale. Subimos. Un saddle. Impaling. Vale, impaling. Hola. Una patata. Me cago en mollón. Falta tú, pequeñín. Otra llave. Vale, no sé para qué sirven las llaves. Y aquí hay un cofre que parece trampa. No. Creo que me estoy perdiendo algo. Lo de las llaves. Porque tengo siete llaves. Pensaba que era algo más exclusivo. Pero no sé para qué sirve. Sí, vale. Me estoy perdiendo un poco ahora. Eso me gusta. Porque da la sensación de que te olvidas algo. Y está bien. Porque hace que te explores todo. Pero a la vez... A la vez hay algo ahí que no me convence. Creo que es... Que el loot por ahora no me incentiva a continuar. ¿Sabéis lo que os digo? Oh, zona nueva. Esta, creo. Pero cuánto bicho hay ahí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que os digo? ¿Más? Dios mío. El escudo se me va a gastar. Voy a tener que ponerme otro, ¿eh? De hecho, podía gastarme uno. Pero voy a ponerlo con creativo. ¿Por qué los esqueletos son el enemigo más difícil de esta dungeon? Es que están rotísimos, tío. Mira, dejan todo perdido lleno de flechas. Bueno, vale. Es lo que me faltaba, ¿no? Sí. Ya tengo todo como todos los sets. Va como por salas, ¿no? Feather Falling 3. Este no está mal. Pero supongo que será random, ¿no? Vale, este de aquí creo que es el importante este. Tiene que darme algo importantísimo. Es el último de todo. Ah, no, que hay más para abajo. Otra llave. Bueno, tengo 20 niveles. O sea, not bad. La verdad. Esto hubo la trampa que flipas. Vale. Uh, vale. Creo que esta es la zona tocha, ¿no? Debe de ser la última sala. De hecho, igual es la que está más abajo de todas. Creo que han dicho que esto es como... Hay que bajar, ¿no? Algo así. Riptide y tal. Tiene pinta, ¿no? Como que es el loot más importante. Este soy yo, después de la paliza que me han dado. Con muchas flechas, además. Vamos por eso en creativo. Y vamos a ver qué me he perdido. Porque llevo aquí... No sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero bastante. Y quiero ver qué salas hay. Porque eso es un poco todo igual, ¿no? Vale, vamos a hacer la zona de arañas. A ver qué tal. Uy, me gusta esta zona con esto, ¿eh? Me gusta cómo queda esto aquí. Porque ves lo que hay al otro lado y te pueden atacar por abajo a las arañas. Está bien, está bien diseñado. Increíble diseño. Nada, pero está bien, está bien. Y ya está este caen del techo. Pero es cual, dame abrir una, ¿no? No. Tapao. Wow, increíble loot. Me faltaba... ¿Sabéis lo que me faltaba? Algo de madera por aquí. Igual hay madera, pero me estoy perdiendo. Oh, aquí va la llave, ¿no? Es la puerta, ¿no? Esto, tío. Es lo único que quería hacer este vídeo para ver... ¿Para qué sirve esto? Pongo aquí un dispenser que hace click y la activa. No lo sé, puede ser. A mí me gustaría que... Bueno, yo lo puse en un tweet el otro día. Que me gustaría que hubiese zonas... Que esto no se podía romper. ¿Vale? Que fuese muy duro. Y que las llaves abrirse en puertas y todo el rollo. Y me gustaría que fuese para eso. Pero no sé si tiene otra función mejor, la verdad. Vale, pues esta zona ya está. La zona de arañas. No está mal, pero... Está bien, está bien. De hecho, es una de mis favoritas. Me gusta esto de aquí. Me parece que está... Que es curioso. Que puedas ver y que te ataquen por debajo las arañas. Es como un espacio abierto, pero parece cerrado, ¿sabes? Porque tú no te puedes mover, pero las arañas sí. Esta es nueva, ¿no? Sí, esa zona de arañas es nueva. Pero es que... Vamos a completarla, pero... Si activamos todos los spawners pasa algo, no lo sé. Uh, vale, vale. En las profundidades hay más loot. Porque esa sala está abajo de todo. Entonces hay más loot abajo de todo. Ok. Creo que funciona un poco así. Creo que funciona un poco así. Cuanto más abajo, mejor loot. De hecho, está en la capa... Menos 44, o sea que... ¡Ostras! Hola. Mi favorito es la animación. Me encanta. Y aquí... ¿Debería haber diamante? Esmeraldas. Bueno, una manzana encantada. Ok. Demasiado largo para esto. Pero bueno. Tardas menos... Bueno, y sin taos... Los libros no estoy pillando porque hay muchos libros. Entonces no los estoy pillando. Pero bueno. Está bien que haya libros encantados. Aquí. Está bien. Pero es... Demasiado... Vale, otra. No está mal. El loot está bien. Pero pierdes... Creo que demasiado el tiempo. Esta es muy grande en concreto. Creo que hay más pequeñas. De hecho, esta creo que ya la tengo acabada. Vale. Entonces... No sé si... Vamos a mirar otra. No voy a jugarla. Vamos a verla por encima. Y a ver qué tal la diferencia. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí otra. Que esta es más pequeña. Pero considero que tiene salas muchísimo más grandes. De hecho, mira. Esta sala es completamente nueva. Entonces... No sé si jugarla, ¿eh? Tengo ganas. Así que voy a equiparme un poco. Y jugamos estas salas solo. ¿Vale? Para ver cómo son... Para ver qué enemigos salen y todo el rollo. ¿Vale? Van a salir los Breezers, ¿no? Me gusta la animación esa, ¿eh? Sí. Vale. Han salido dos. ¿No? ¡Veneno! He caído una trampa, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Por qué tengo veneno? ¡Ah, vale! Tienen flechas de veneno. ¡Dios! Vale, está grato, está grato, ¿eh? Hay que irse para atrás. ¡Ah! Vale, vale, vale. Me gustó eso, me gustó eso. Son esqueletos, son flechas de veneno. ¡Qué guay, tío! Por fin le dan uso a... Porque casi nadie usa las flechas con efectos, tío. Pues que metan enemigos con flechas con efectos. Está guay eso, tío. Me mola, me mola mucho, ¿eh? Ahora sí, si aparece uno con daño instantáneo, GG a todos, ¿eh? Vale, vamos a matar al Brizzled, que me molesta bastante. ¡Oh, no, no, no! No vamos a matarlo. Quiero ver cómo activa las trampas. A ver, activa esta trampa. ¿Lo puedo cubrir? Vale, no quita vida. ¡Dios! Me encanta ese salto. Es como que se posiciona. Parece un juego de... Como el XCOM y todo eso. O sea, se posiciona ahí para atacar. ¡Dios! Vale, solo salen dos, creo, por cada spawner. Not bad, la verdad. Esta salita. Vale. Vale, aquí parece que los esqueletos tienen flechas de veneno. No sé por qué. Están más opes. Mucho más opes. Igual alguno tiene alguna flecha de debilidad, puede ser. Vale, estoy jodidísimo. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Zombies! 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 Ok, 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 ok. ¿Este era un spawner o no? Sí, sí, sí. Es un spawner. ¡Buf! Patatas. Enderpearl. Vale, quiero ver lo que hay en el cofre. Aquí hay cofres, ¿no? Sí. Vale, esmeraldas y fortuna 3. Not bad. Esmeraldas y, bueno, cosillas. Tenemos aquí esta zona nueva, que es una zona también de esqueletos y los brisors. ¿Y qué es esto? Agua. Ostras, qué guay. Esta trampa fastidia bastante, ¿eh? Vale. Está guay, está guay. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho el diseño de las salas. Es lo que más me gusta. Y lo de los spawners. Pero, hay muchos peros. Esto para pasarlo una tarde con amigos y yendo a estos lugares está muy guay. Sobre todo, la otra me ha parecido muy larga y puedes ser entretenida si vas con amigos. Mira, aquí hay un árbol. Aquí hay un árbol así por la cara. Está bastante guay, ¿eh? ¿Y qué hay aquí? Caquita y caquita. El loot es muy débil, ¿vale? Es muy pobre. No sé si me estoy perdiendo algo. Creo que sí. Lo siento si no os doy una review completa. Pero es que yo no suelo hacer este tipo de contenido. Pero me apetecía mucho, pues, jugar estos trials y probarlos así de primera mano. Y me gusta, me gusta. Pero necesito algo más. Y, ostras, mira, aquí hay otro, ¿eh? Vale. Va a ser bastante probable que aparezcan los trials por el mapa. Vale, 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 vale. Oye, no está mal. Esto no está... Es que no está mal. El loot puede que sea pobre. Por cierto, aquí hay un diamante. Si alguien lo quiere, en la capa menos 56 hay un diamante. Me gustaría que hubiese algo, algo por lo que ir, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en una partida, si estoy yo que sé, un servidor en Elite Craft, por ejemplo, no voy a ir. O sea, me encuentro con uno de estos y digo, pues, ¿para qué voy a ir si ya tengo todo lo que hay ahí, ¿sabes? O sea, no necesito nada más. Me gustaría que hubiese algo exclusivo aquí. Que solo obtengas aquí. Y que tengas que venir aquí a por eso. Estaría muy guay. Y que tengas que explorar varias para encontrar eso especial. Las llaves puede ser, pero ¿para qué sirven las llaves? No lo sabemos. Vale, creo que no se sabe qué hace la llave por ahora. O sea que esperaremos. Y a lo mejor me estoy perdiendo algo, ¿vale? Porque estoy grabando esto muy pronto, entonces pues no lo sé. Así que pues ya se verá qué hace. Y nada, me gusta mucho el diseño. Me parece bastante guay, la verdad. Queda muy bonito. Es diferente. Me gusta, es fresco. Pero eso, es lo que he dicho. El loot me parece bastante pobre. Y puede ser interesante para jugar con amigos. En plan, invitas a un amigo, vamos a hacer unas... Unas Trial Chambers. Me parece que está muy guay para eso. La verdad, me gustaría que hicieran unas mazmorras de nivel difícil. La verdad, estaría muy, muy guay. Sé que cuanto más gente está, más difícil es, ¿vale? Eso ya lo sé. Porque si imagináis que sois cinco, pues va a ser más difícil el reto, ¿vale? Eso está guay. ¡Uh! Me gusta esta, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo probando las Trial Chambers. No es un vídeo que estoy acostumbrado a hacer, pero me apetecía mucho reaccionar a como eran y tal. Y nada, nos vemos en otro vídeo de lo que sea, ¿vale? Así que vamos a ir al cine y paz. Me encanta el Briss, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho. Es un mob, pues, distinto. Me gusta. Tiene como carisma. Me mola.